¡Encontramos a la muchacha! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien aquí, disfrutando de la piscina hasta ahora. ¡Oh, bueno! Vamos a ver, señores, gracias. Cuídense. Las ventas, este video se va a tratar de las ventas para que les vengan a comprarme. ¡Uy, hija! Tiene carne, costilla, va. De sergio. Costilla de cerdo. En la noche. Pujusas. ¡Qué belleza, qué belleza! Un saludo. Mándenle saludos, manden. A Italia, saludos a mi cuñada, mi hija y a mis sobrinos y los quiero mucho. A usted, saludos a Italia, pocos amores, me ha cambiado en el caparol. Que manden remesas también, ma. ¡Mande remesas! ¡Ahora! Ahí estamos, gracias. ¡Vamos, Mike! ¡Vamos, Mike! Ahora se llama, amigo. ¿Te gastas de esponjol? Sí. Ok. Buenas, señores. Ahí está. Ganaron. Ahí está. Y aquel día ganaron camisa con nosotros también. Ahí está. ¡Eh! Yo gané. Ahí está. Miren, para usted hubiera sido la entrada. Pero miren, en otra va a ser. En otra. Diga, pásala bonito. ¡Pásala bonito! Ahí está. Cuídense. Va, señores. ¡Mamá, salí en YouTube, dígale! ¿Cómo? Yo ganaba un apanteo. Miren, dígale. Esto no es apanteo, dígale. No, mamá, aquí estoy todavía. Ando trabajando, dígale. Va, señores. Le venimos a enseñar un poquito. Veníamos en un envío. Este video lo vamos a ir hoy. Sí. Estoy. Fíjate que andamos buscando minutos. Tal vez podemos encontrar aquí la misma. Es posible. Ajá. Es posible encontrar minutos. Buenas. Buenas. Es posible ya hay minutos, señores. Es posible. Miren. Fíjate que yo no miraba panteos así desde como los años 90. Ajá. Cuando yo venía pequeña. Porque así se mantenía siempre. Y los lavaderos también, todo lleno. Y los que menos están yendo es lavando. No, sí. Vamos a ver. Pero así se mantenía. Oh. Siempre. Va, que sí. Este video se va a subir así como está, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Disfrutando? Quieren dar un saludo. Mande el saludo, pues mándelo, mándelo. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Aquí andan apanteados, dígale. Aquí andan apanteados, mami. Ahí está. Qué belleza, señores. Así que. ¿Cómo estamos, Tiling? Abatando. Ahí está. ¿Todo bien? Saludos. Refrescándose. Y pues, ¿qué escondes? Ya salió. Hola, ¿qué tal? ¿Ya hay mañana o no? Está estuvo ya. ¿Cómo está rica el agua? No, no está tan rica. Está sabrosa, va. Está muy helada. Ey, ¿qué opina? ¿Qué opina de este nuevo método de apertura más tiempo? Ah, está chulada. ¿Chulada, va? Sí, está chulada. Ok. Hay más tiempo de diversión ahora. Va que sí. Miren, una chulada comiendo papo a mí. Y le está dando en la boquita. Dale otra, pues, para que miren, miren. Oh, sí. El amor es una magia. Es una magia. Una magia. Y el margarito se va a aventar ahí. Las muchachas se van a aventar. Bá, tírense, pues. Quiero ver. Se van a aventar. ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Un, dos, tres! ¡Tiro! ¡Ay, cuento! ¡Se tiraron! ¡Bátenlo bonito! ¡Diga, pá, se lo han hecho! ¡Pá, se lo han hecho! ¡Ahí estamos! ¡Uuuh! ¡Se está volviendo, no, puerto, el teléfono! ¡Se bajó, se bajó! ¡Oh, espere! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Uno, uno, uno! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Un mortal! ¡Eh, guay! ¡Voy! ¡Eh, guay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va el mortal! ¡Ahí va el mortal! ¡Ve, ve, ve! ¡Uy! ¡Va, señores! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Va el mortal! ¡El mortal! ¡El mortal! ¡El mortal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Todo de nuevo, güey! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Ahí estamos! Camila y Josué Delgado hoy en la noche más tarde va a tardar ya el video Camila y Josué Delgado en YouTube y en Facebook Primero en YouTube y después lo ponemos en Facebook Contento Se va a pasar por aquí Ay, a ver si cabemos Sí, cabemos Lo voy a agarrar así poquito Bueno, no Miren, güey, está iluminado Está iluminado Cuando usted visite acá, trate de llevarse la basura Por favor, y dejar limpio Pero está iluminado, vale, señor Sí, pero mira, minutos no veo Pero Ese mira bien Buenas ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien aquí Ahí estamos Estándoles el calorcito Sí Está bonito Bonito Así que bueno, señores, aquí andamos Cubrí ¡Estamos! Sí, fíjense Estándoles el ambiente Miren, la verdad Todos en Estados Unidos Son estados muy buenos Y Y pues definitivamente Esto es así ¿Ya disfrutaron? Ya Muy bonito todo Está bien bonito Ok ¿Qué opina usted de esto nuevo? Ah, no Esto es realmente excelente ¿Va que sí? Excelente porque Ninguna vez se había dado este caso Vienen a disfrutar más, ¿Van? Pero ahora estamos disfrutando Y nos estamos refrescando Con estos grandes calores Este es una belleza Ok Este es una belleza excelente Gracias, gracias Bueno, bueno Bueno, vamos a seguir viendo, señores Y pues Minutas no hallamos, hija No, no, no Panes, churros y todo lo demás Ahora, lo bueno es que Vamos a mostrarles Y Y eso estamos Mostrándoles un poco Así que ¿Nos vamos yendo? Ok Nos vamos yendo ya, señores Eh Aquí andamos Y pues Esto es así Y pues Nos vamos, señores Nos vamos despidiendo Eso está aquí ¿Cómo estamos, Rey? ¿Todo bien? Mi mismo, brother Ahí estamos Que bueno que disfruten Todos los poderes Hola, buenas Gracias, gracias Bueno, nos vamos a despedir contigo Decir pásala bonito Pásala bonito Ahí estamos, señores Nos vamos Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No, no, no No, no, no Ahí está Ahí está Llegamos Te tiraron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!